Yo soñaba poder tener unos videos para mejorar en cuanto a los productos que yo elaboro y ha sido posible en la medida que se ha utilizado el sistema. Aprender actividades nuevas que las puede uno visualizar desde el equipo. El seguir los videos de pesca, me gusta la actividad de la pesca deportiva y etc. Entonces esa es mi actividad favorita. Porque le permite a uno recibir la información como de forma más clara y directa y cualquier tipo de información en cuanto a los gustos o preferencias. El futuro digital es de todos.